Vamos a grabar y vamos de nuevo otra vez. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase de análisis financiero. OK, chicos. 2 de noviembre, bienvenidos al mes de noviembre. Bienvenidos. Vamos a ver quiénes estamos. Vamos a aprovechar aquí. Voy a poner aquí para que sea más rápido. OK. Está por ahí José Carlos, Armenta. Sí, presente. OK, gracias. Buenos días. Ceci. No ha llegado. A lo mejor es temprano todavía. Nada más que lo estoy ganando tiempo al tiempo. Jesús Alberto Alcaraz. Este muchacho con quién está en equipo. Jesús Alberto Alcaraz. Tiene días que no ha venido. No está con ninguno. No lo conocen. Los que estamos aquí no lo conocemos. Yo no lo conozco, maestro. No. OK, bueno. Gracias. Muy bien, esperemos que se encuentre bien. Déjenme compartir pantalla. Vayan ustedes descargando el ejercicio. ¿Sí lo vieron? Ahí en el Classroom. O si no, aquí en la misma pantalla se los puse al lado izquierdo. Ahí también lo pueden encontrar. Denle un clic y les va a aparecer archivos adjuntos y ahí. Me estoy uniendo. Para ponerles el ejercicio. Salí, ¿vale? Váyanlo bajando. Ya estamos aquí en clase. Vamos, ya vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar este tiempo. Ya nos levantamos. Así que ya, maestra, nos hizo que nos levantáramos porque no nos dijo nada. Hay clases, jóvenes. ¿Sí? Hay clases. Unos piensan que es día festivo. Bueno, pues ya estamos aquí. Muy bien, ya les puse ahí. Ya les puse, tengo el ejercicio. Cualquier duda, aclaración, aprovechen. Ahorita que les estoy pasando lista para que me digan, maestra, con toda confianza, ¿eh? Con toda confianza. Ok, vamos a ver quiénes estamos por aquí. Ya me dijo José Carlos, Ceci, Ceci, ¿no ha llegado? Ha llegado Ceci, Jesús Alberto, pues esperemos que se encuentre bien. Jorge Luis. Jorge Luis. Buenos días. Presente el tuyo, buen día. Ok, gracias, gracias, buenos días. Carlos Enrique. ¿Se encuentra el señor Carlos Enrique? Presente, Rafa. Ah, ok, ya hicimos la dieta. Buenos días. Ya hicimos, buenos días, ya hicimos la dieta. Ok. Emilia, Karen, buenos días, Karen. Buenos días. Gracias. Y Dulce, me pido permiso. Ángel. Ángel. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿cómo andamos? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eso, eso. Gracias. Axel, Axel Armando. Presente, aquí estoy. Eso, qué bueno, hijo, buen día. Buenos días. Andrea, Andrea. Andrea, buenos días. Buenos días, maestra, no puedo prender, no puedo prender el micrófono. Ok, no pasa nada, no eres la única. Si no le sirve su micrófono, me iba a decir, Andrea, si no le sirve su micrófono, y acuérdense que aquí está el chat para decir presente, hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Jesús Adrián Conde. No se ve. ¿Y Tati? Presente, maestra, buenos días. Gracias, buenos días. Rubí. No se ve tampoco. Yasmin. Presente, maestra, buenos días. Gracias, buenos días, buenos días. Selena Esmeralda. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Chulema. No me ocurrió, si ella me pidió permiso también, Chulema. Chulema. Bueno. Alesa. Alesa Guillén. Buenos días. Hola, buenos días, Alesa. Michelle, ¿se encuentra Michelle? Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Jana, buenos días, Jana. Buenos días, maestra, presente. ¿Cómo te la pasaste? Bien, bien, gracias a Dios. Eso, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Giovanna. Giovanna. Buenos días. Ah, gracias, Giovanna. Ah, sí, eso, muy bien, gracias. Buenos días, eso. Muy bien, señorita. Luis Arturo. Luis Arturo. Hola, Luis Arturo. No ha llegado, Luis Arturo. No ha llegado. Bueno, esperemos que todo bien. Fernando Peñuñuri. Fernando Peñuñuri. Presente, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andamos, Fernando? Muy bien, profe. Eso, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos todos. Jesús Ramiro. Quintero. Creo que no está todavía, Jesús Ramiro Quintero y Fernanda. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Los últimos serán los primeros, Fernanda, ¿verdad? ¿Alguien me faltó? De los que estamos aquí, chicos, que no lo mencioné. Yo, maestra, estoy un poquito tarde. Mari, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Es que la maestra pasó rápido, lista, Mari. Bienvenida. Vamos a empezar. Llegaste bien. Ok. ¿Alguien más, aparte de Mari? Yo, maestra, buenos días. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿y usted? Bien, también, gracias a Dios. ¿Es que no habías venido? ¿Todo bien? Sí. Oh, sí. ¿Qué? Sí. ¿Cuándo? El viernes. Ajá. Sí, sí entré. Más lo que pasa es que como a 15 minutos de la clase se me apagó la computadora por falla de la pila, algo así. Sí, sí entré a clase. Ah, bueno, bueno, muy bien, ok. Ok. Bueno, bienvenido. Bueno, ahí mensajito, Jesús, ahí, acuérdense que hay un WhatsApp, para eso, de eso se trata el WhatsApp, maestra sabe que se me acabó la pila, pero aquí estuve, maestra, esto, o no pude entrar porque se cayó en internet, o maestra, se me acabaron los datos, es que cualquier cosa nos puede pasar, entonces, para estar en contacto. Ok, maestra. Para todos, aparte a Jesús, pero para todos también. ¿Alguien más? ¿Que no mencioné? Muy bien, muy bien, entonces, nueve, nueve, chicos, nueve, nueve. Respiran de profundo, ya se levantaron, así que, respiran de profundo, relájense. Buenos días, yo voy llenando. Buenos días, Jesús Ramiro Quintero. Ok, bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más? Que vamos a darle, entonces, nueve, diez. Por ahí, en su, no, al WhatsApp creo que no se los envíe, pero ahí en el Classroom y ahí en el, en el, en esta pantalla, los que están en computadora, en esta pantalla, al lado izquierdo, aquí lo voy a poner, al lado izquierdo, déjenme compartir. Bien, voy a compartir pantalla y van a ver. A ver, oye, ¿ya lo encontraron? Aquí. Aquí al lado izquierdo, está un clic, si le dan, les va a aparecer aquí en la esquinita, archivos adjuntos. Y ahí en archivos adjuntos, ahí le dan clic, y ahí se va a abrir el ejercicio que vamos a ver del estado de flujos de efectivo. Es lo que vamos a ver el día de hoy, estado de flujos de efectivo. Así que, descárguenlo, por favor. En lo que lo descarga, vamos a platicar un poquito. Vamos a platicar un poquito. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí? ¿A quién? ¿Quién alcanza a ver lo que está con amarillo? ¿Quién dice yo? Yo. Adelante. Si piensas que estás vencido, lo estarás, no te rindas. Exactamente, jóvenes. Si piensas que estás vencido, pues no vas a estar. Así que no se me rindan. Ya nos falta muy poco, jóvenes. Ya, yo ya estoy con cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Ya nos falta muy, muy poquito para terminar nuestro semestre. Totalmente virtual. Vamos a romper récord y tenemos que lograrlo. No nos tenemos que dejar vencer de que, ay, mejor dejo todo por la guardia. No. Si piensas que estás vencido, lo vas a estar. Así que no. Todos somos triunfadores. Platicábamos el día viernes. Así que vamos a darle. Estamos con el tema estado de flujos de efectivo. Forma parte de los cuatro estados financieros básicos. Este estado financiero que vamos a aprender el día de hoy o recordar. ¿Sí o no? Ahí está el chat. Sí, maestra. No, maestra. Sí, maestra. No, maestra. Sí. Maestra. Sí. No, profe. Sí, maestra o no. A ver, a ver. No pasa nada. Si decimos que no, si decimos que sí. Sí, maestra. Sí, así es. Sí forma parte de los cuatro estados financieros básicos. Ya hemos visto y lo hemos analizado el balance general y el estado de resultados. Ya, maestra, ya hasta en la sopa lo vemos. Pero ahora vamos a aprender o recordar el estado de flujos de efectivo. Y ya platicábamos un poquito el día viernes de ello. Y se llevaron por ahí a hacer un mapa conceptual. Tienen toda la semana para hacerlo. Pero háganlo porque les va a servir para que van a familiarizarse más con qué es el estado de flujos de efectivo. ¿Cuáles son las tres actividades en las que se divide el estado de flujos de efectivo? ¿Se acuerdan? ¿La O? ¿Quién se acuerda? ¿O no han hecho la tarea? No, maestra. El fin de semana descansamos, no hicimos la tarea. Y está padre. Está bien porque hay que descansar, jóvenes. También el cuerpo nos pide descanso. Nos pide descanso. ¿Ok? Entonces vamos a recordar un poquito qué es el estado de flujos de efectivo. ¿Qué me muestra el estado de flujos de efectivo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es? Con toda confianza, maestra, no nos acordamos y no pasa nada. ¿Pero quién se acuerda? ¿O nadie nos acordamos de qué es el estado de flujos de efectivo? Es un estado financiero que revela básicamente en cómo varía el efectivo, cómo las variaciones que tiene o los detalles que tiene la empresa, el efectivo de la empresa en un ejercicio. Así es. Muy bien, Ángel, por ahí. Eso. Así es. Y se acuerdan que mirábamos que anteriormente se llamaba estado de variación, estado de cambios en la situación financiera. Y a partir del 2008 se cambió a estado de flujos de efectivo. Donde me dice, ¿verdad? Forma parte de los cuatro estados financieros básicos, pero donde me dice cómo entró el dinero. Cómo entró el dinero a la empresa, pero también cómo, cómo, en qué lo gastamos. En qué salió, las salidas, por eso se llama entradas y salidas de efectivo. El estado de flujos de efectivos es entradas, cómo entró el dinero a la empresa, pero también cómo salió. En qué lo gastamos o en qué lo aplicamos. Eso es lo que vamos a ver. Y el día viernes, los platicos no andaba al 100%. Ahorita ya, gracias a Dios, ya estamos, sí, a un 99%. Ya estamos al 100% más. Diga, así es. Acuérdense que la mente es bien poderosa. Si la mente, si la mente es bien poderosa, tú dices, ay, me siento mal, no, estoy todavía al 50%, pues así se vas a sentir. Entonces, ya estoy al 100%. Ya estamos bien al 100%. Y se me olvidó decirles esto el día viernes, pero ahorita no se me va a olvidar. Vamos a hacer una actividad individual. Es individual. Cada quien la va a hacer a partir de ahora. Toda la semana, toda la semana, de lunes 2 de noviembre al día 9 de noviembre. ¿Qué van a hacer? Se van a hacer su estado de flujos de efectivo personal. Cada quien. El día lunes 2 de noviembre, ¿con cuánto iniciaron? ¿Con cuánto iniciaron en su bolsillo? ¿Cuánto fue de entrada de dinero en su bolsillo? ¿Cuánto entró? El día 2 de noviembre. Ah, pues empecé con 100 pesos, 200 pesos, ¿sí? ¿Por qué esos 100 pesos me quedaron? O me dio mi mamá. Traigo 500 pesos que me dio mi mamá, que me dio mi papá. O traigo los 3,000 pesos que gané la quincena. ¡Guau! Ojalá, maestra. A lo mejor sí, los que trabajan. Los que trabajan. Acuérdense que acaba de pasar la quincena, pero ya me lo gasté, maestra. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer su flujo de efectivo. El formato es libre. Cada quien lo puede hacer como mejor le parezca. Lo pueden hacer en el Excel. Yo se los recomiendo en el Excel porque ahí automáticamente les va dando el saldo. El día 2 de noviembre, entradas y salidas y su saldo. Lo pueden poner. Pueden hacerlo de esa manera. Entradas, salidas y su saldo. Ah, el 2 de enero, el 2 de enero, ya me quieren en enero. El 2 de noviembre, ¿sí? Me dio mi mamá 100 pesos y ahí van entradas. Pero el mismo 2 de noviembre me compré un tamal, 13 pesos, salidas. Y acá les va, vayan haciendo el saldo. Al finalizar la semana, ¿cuánto les quedó? Si quedamos en números rojos, en números, o nos fue bien. Bien, ¿sí? Esa es su actividad. Esa va a ser su actividad toda la semana. Toda la semana tienen que ir haciéndolo. Y ahí en el Classroom, nadie la va a ver. Yo no se la voy a mostrar a sus compañeros. Yo nada más las voy a checar, les voy a poner su puntito de que sí lo hicieron. Pero háganlo. Como les digo, lo pueden hacer en el Word, en el Excel. Lo podemos hacer hasta en una libretita. Algunos ya lo hacen. Algunos ya lo hacen porque es su plan. Sí, su planeación financiera. Todos los días lo que entró y lo que salió, lo que entró y lo que salió. Acuérdense que a lo mejor se les puede hacer un hábito y les puede quedar eso. Entonces, tenemos toda esta semana para hacerlo. Todos los días. Es un reto. ¿Lo pueden hacer? Es un reto. Ahí en el Classroom. ¿Mándete a ti? Perdón que le interrumpa. Es que no puedo abrir el Excel en el virtual. En el Classroom, perdón. ¿Dónde se deja? Y luego quise abrirlo. Entré desde mi computadora a la... Aquí a la llamada y no me aparecen ya los archivos adjuntos. No les aparece. Qué raro. A ver, su materia es... Aquí está. Entonces se los voy a enviar por aquí. Por el WhatsApp. Ah, ok. Gracias. Ok. Si este es el de ustedes, ¿sabes? Nomás confírmeme, por favor. Acuérdense, si el plan A no nos funciona, nos vamos al plan B. Si el plan B no nos funciona, nos vamos al plan C. Lo importante es que lo tengan ahí. Gracias, Itati. Ah, espérame, es que lo tengo abierto. Espérame. Tienes que cerrarlo. Es que lo tengo ya abierto porque iba a trabajar en el... ¿Te acuerdas eso? Que no lo pueden... No, pero no tiene nada que ver. Ok. Ahorita se los mando, no pasa nada. Ahí está. De hecho, también se los envío en el Word. Por si alguien quiere trabajar en el Word, también se los envío en el Word. Ahí está. Ya se los envío tanto en el Word como en el Excel. ¿Sí les llegó? Los demás si pudieron descargarlo en el Classroom. Hable. Gracias. Ok. Bueno, vamos a abrirlo. A ver qué sé, Samu. Entonces, les decía, ese es su reto. Ahí en el Classroom se los voy a explicar. Ahí se los explico, ahorita ya se los comenté. Y ahí se los explico para que ahí van a tener toda la semana para hacerlo. Hágalo. Hágalo. Es para ustedes. Eso es para ustedes. Para que se vayan familiarizando. ¿Cómo plan? ¿Cuánto es lo que entró? ¿Cuánto es lo que salió? ¿Cómo vamos a tener? Y eso es lo que vamos a hacer aquí en esta... Con esta empresa. ¿Cómo entró el dinero a la empresa? Ese es el estado de flujos de efectivo. Esa es la importancia del estado de flujos de efectivo. Que no nos lo dice ni el balance ni el estado de resultados. ¿Cómo entró dinero a mi empresa? ¿De acuerdo que platicábamos eso el viernes? ¿Cómo entra dinero a la empresa? ¿Cómo entra dinero a sus bolsillos? Ya platicábamos. Unos me decían, porque mi papá me da. Otros por el sueldo. Otros porque vendíamos algún activo. Otros le pedimos prestado al hermano. Le pedimos prestado a la mamá. En las empresas también pasa lo mismo. Primero, ¿cómo entra dinero a las empresas? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo entra dinero a las empresas? ¿Cómo entra dinero a las empresas? Al hacer una venta. Exactamente, Mari. Así es, porque vendimos, porque vendí, porque vendí al contado, porque me pagó el cliente. ¿Qué más? ¿Qué más? Aportaciones de socios. Eso, Mari. Muy bien. Aportaciones de socios. Me aportó el socio. ¿Y qué hacen cuando no tenemos dinero y ocupamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué recurrimos? A pedir un préstamo. También préstamo. Entonces, ¿entró dinero por medio del préstamo? ¿Lo debemos ir, pero entró dinero? ¿Qué más hacen cuando ya pidieron prestado y todo? Aún así les hace falta y tienen ahí algo, algún activo que ya no lo están usando. ¿Qué hacen con él? Se venden los activos. Se venden los activos. Así es, venta de activos. Así es como entra dinero a las empresas. Y también vamos a ver, estas son las entradas de dinero. Y se dividen en tres actividades. De operación, de inversión y financiamiento. Entonces, vamos a ver en qué actividades entra dinero o en qué actividades sale dinero en actividades de operación. ¿Qué es lo operativo de la empresa? ¿Se acuerdan? ¿Qué es a lo que se dedica la empresa? Yo tengo que comprar mercancía. Tengo que pagarle al proveedor. Tengo que pagarle al trabajador. Tengo que pagar impuestos. Tengo que pagar todos mis servicios. Eso es lo operativo de la empresa. ¿Y cómo sale dinero? Pues pagando todas esas necesidades. ¿Y cómo entra dinero? Pues vendiendo mi producto. Vendiendo mi producto en lo operativo de la empresa. Entonces, en lo operativo vamos a tener entradas de dinero y salidas de dinero. Eso es lo operativo. Y en nuestra vida personal, jóvenes, también lo vamos a tener. También vamos a tener nuestra vida personal. Necesitamos alimentarnos, vestirnos, calzarnos, ¿verdad? Sentirnos bien. Pagar nuestra escuela. Pagar nuestra colegiatura. Pagar nuestros... El traslado, pues ahorita no estamos, pero pagar el internet. Pagar la computadora. Pagar el internet. Eso es lo operativo de mi vida personal. ¿Sale? ¿Sale y vale? Y también vamos a tener entradas y salidas. Las entradas, a lo mejor me dio mi mamá, ¿sí? Me dio mi mamá. O estoy trabajando. Esas son mis entradas. Esto de entrada de dinero. Y las salidas, pues es todo que... Los alimentos, vestir, calzar, pagar nuestras necesidades, nuestros útiles, todo eso. El internet. ¿Ok? Esto es lo operativo. Pero también mirábamos que la empresa también tiene otras actividades que se llama inversión. ¿Quién se acuerda qué es inversión? Inversión. Inversión. Sí, maestra, no, maestra, y no pasa nada. Lo platicamos. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? ¿Se acuerdan que les platicábamos de eso? ¿Qué están haciendo ahorita? Invertir en hacer lo que se va a hacer en un futuro. Pero a lo largo, ¿qué te va a dar eso? Hoy te estás invirtiendo. Dinero, esfuerzo y tiempo, pero a lo largo, ¿qué te va a dar? ¿Qué les va a dar? A ver, ¿qué les va a dar? Hablando del estilo, un buen trabajo. Un mejor trabajo, muy bien. ¿Qué más? Y a los demás, vamos a Yasmin, ¿le va a dar eso? Y a los demás, ¿qué les va a dejar? Un mejor futuro. ¿Este dinero, tiempo y esfuerzo que están haciendo ahorita? ¿Una qué? Un mejor futuro. Andrea, un mejor futuro. Ramiro, ¿qué te va a dejar? Ramiro, ¿qué te va a dejar? Por ahí viste que prendiste el micrófono. Dinero, bro. ¿Dinero? ¿A Ramiro le va a dejar dinero? ¿A otros qué les va a dejar? A ver, ¿qué les va a dejar? ¿Ya se me fueron a desayunar? A ver, póngale por ahí por el chat. Ángel, ¿qué te va a dejar? Más oportunidades. ¿Qué te va a dejar? Más oportunidades de trabajo. O a lo mejor un intercambio. Porque a lo mejor su sueño es irse de intercambio. A lo mejor es poner su propio despacho. Su propia empresa. O irse a trabajar a la bolsa mexicana de valores. ¿Por qué no? A lo mejor desde ahorita cuando yo les empecé a hablar de la bolsa mexicana. A lo mejor les surtió esa inquietud. O ese sueño de ir a trabajar aquí en la bolsa mexicana de valores. Tengo economistas aquí. Entonces, ya. Eso. Ahorita, esa es la inversión donde yo estoy desembolsando en las empresas. Estoy desembolsando dinero para comprar un activo. Pero a la larga, ese activo me va a dar una ganancia. Me va a retribuir. Me va a ser rentable. Profe, no me deja descargar y editar lo que mando. ¿En cuál, Selene? No me deja descargar. Se descarga en PDF. A todos se les descargó en PDF lo que les envié. A mí se me descargó normal en Excel. ¿En Excel? Sí, es que no lo envié en PDF. Qué raro. Yo tuve que bajar otra aplicación, maestra. Es que en el Classroom, maestra, sí te lo descarga en otro formato. Ah, ok. Pero ya se los envié ahí también al Google. Ahí también ya se los envié en WhatsApp para que lo tengan. Acuérdense, si el plan no nos funciona. Y también se los envié por esta plataforma. Por aquí tampoco no les dejaba descargarlo. Por aquí, por el Google Meet. Vamos, Esmeralda, tú puedes. Los demás sí lo tienen ya porque... Por eso estoy platicando yo. Si ustedes me dicen, ya, maestra, ya lo tenemos todos. Porque quiero que trabajen en él. Vamos a trabajar en él. Sí, maestra, no, maestra. Póngalo por ahí por el chat. Yo todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo, maestra. Yo todavía no lo tengo. Ok. Yobana dice que sí. Ya, ok. Una. Selene, ya pude. Dos. Vamos, vamos, chicos. Ustedes pueden. Yo ya lo tengo, maestra. Tres, ok. Pero espero que todos puedan. Ok. Claro que sí. Sí pueden, chicos. Sí, sí pueden. Sí pueden. Sí pueden. No se me den por vencidos. Ok. Yo ya lo tengo. Muy bien. Ya lo tengo. Muy bien. Entonces, ya vamos con la segunda actividad en lo que sus compañeros terminan de descargarlo. El Excel. De hecho, también se los envíen en el Word, pero es que mejor que lo tengan en el Excel para que lo practiquemos en el Excel. Yo se los envié como se los enviaba, como se los daba en la clase. Porque en la clase lo hacíamos manual, pues, yo se los iba explicando y ellos lo iban haciendo manual. Así que, pues, ahorita vamos a aprovechar la tecnología. Entonces, ya tenemos las actividades de operación. Las actividades de inversión vienen siendo los activos fijos, que los adquiero y tengo que desembolsar dinero. Pero la larga me da una ganancia. Entonces, los activos fijos, cuando los compro, es una entrada o una salida de dinero. Yo los tengo que pagar. Entonces, es una entrada o una salida de dinero. Salida, profe. Eso, muy bien. Gracias. Es una salida de dinero. Y cuando yo vendo algún activo, pues, está entrando dinero a mi empresa. Entonces, ahí es una entrada de dinero. Entonces, también en las actividades de inversión voy a tener entrada de dinero y salida de dinero. Eso es lo que vamos a analizar en cada estado financiero, en cada empresa, en cada ejemplo que veamos. Eso es lo que vamos a hacer. Primero que nada, identificar cada una de las cuentas. ¿A qué pertenece? Si pertenece a actividades de operación, de inversión o financiamiento. Esa es la primera parte. Eso es lo primero. Identificarlas. Una vez que las identificamos, el siguiente, el siguiente punto, el siguiente procedimiento es determinar variaciones. Y ya sabemos determinarlas. Es el valor absoluto. Año actual menos el año anterior. Año actual menos el año anterior. ¿Sí? Entonces, eso es el siguiente punto. O el siguiente procedimiento es sacar variaciones. Una vez que ya tenemos las variaciones, tenemos que sumarlas. Todas las variaciones del activo me tiene que dar igual al sumar todas las variaciones del pasivo y capital. Ese es el otro punto. Después de ahí, vamos a determinar cada una de esas cuentas, de esas variaciones. ¿Qué fue lo que provocó? ¿Se originó una entrada de efectivo o originó una salida de efectivo o aplicación de efectivo? Origen y aplicación. ¿Sí? Origen y aplicación. Una vez que ya tenemos eso, al sumar todos los orígenes, ahora sí, todos los orígenes activos, me tienen que dar igual al sumar todas las aplicaciones. Pero lo vamos a ir haciendo poco a poquito. No se me mortifiquen. Todo se puede. Y lo vamos a ir aprendiendo. O recortando porque, como les digo, a lo mejor algunos ya lo han hecho, ese estado de flujo es de efectivo. Y estamos con el método directo. Pero no termino. Maestra, nos faltó una actividad. Ya vimos operación, inversión. Y la tercera, la que no deberíamos de hacer, ¿verdad? Pero es necesario a veces, el financiamiento. A veces el financiamiento, ¿verdad? Pues nos ayuda a lograr el objetivo que queremos o a salir de esa necesidad. Que se llegó la quincena o se llegó el pago de impuestos y no tenemos, no nos alcanzó el efectivo para poder cubrirlas. ¿Y qué hacemos? Pues pedimos un financiamiento. Ese es financiamiento. Hacernos de dinero, ¿verdad? A un costo menor, porque no es gratis, acuérdense. El pedir prestado no es gratis. Que no se les olvide eso ya para su vida profesional, su vida personal también. Porque, a ver, díganme, cuando le van y le piden prestado a su hermano, ¿se los da gratis? ¿O nunca lo han hecho? Yo se lo hice. ¿Y qué me decían? Pues me vas a pagar 10 pesos más o 15 pesos más. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Sí o no? O no me digan que no. No han pedido prestado. Sí, ¿verdad? Y le dice, pues me vas a regresar 10 pesos o 15 pesos o el doble. Algunos así son los hermanos. Y cuando estamos tan necesitados, ándale, pues dámelo y te voy a regresar el doble. Entonces, así es el financiamiento también, jóvenes. No es gratis. Nos cobran intereses. Nos cobran intereses. Entonces, que no se les olvide eso para su vida profesional y ya lo van a ocupar. Cuando vayan a pedir un financiamiento, les van a cobrar intereses. Entonces, por eso, pero a veces es necesario pedir un financiamiento. Aunque paguemos, aunque nos cueste el costo de capital. Aunque me cueste pedir prestado, pero yo lo necesito. Financiamiento. Y también vamos a tener entradas. Cuando me da el dinero el banco, ¿verdad? O cuando me da el dinero mi hermano. ¿Entró el dinero a mi empresa? ¿Entró el dinero? Lo debo, sí. Debo, no. ¿Cómo dice por ahí? Debo, no niego. Pago, no tengo. Ok, entonces, cuando entra el dinero que pedí un financiamiento, eso es entre dinero. Pero cuando lo estoy pagando, ¿verdad? Poco a poco que estoy abonando ese préstamo, pues es una salida. Porque está saliendo dinero. Le estoy abonando al préstamo que debo. Entonces, esa es una salida. Entonces, en las tres actividades voy a tener entradas de dinero y salidas de dinero. Ok, pero entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿La mayoría lo pudo descargar? ¿Sí, por ahí ya me dijeron que sí? Sí, maestra. Sí, muy bien. Hola, Chule. ¿Alguien más entró aparte de Chule que no le haya pasado lista? Y ahorita porque miré a Chule que entró ahí. Entró por ahí. ¿Llegó Adrián? No me pasó, profe. Yo llegué también. Ok, ¿Selene? Sí, ya te había puesto, Selene. Pero aquí estamos, Selene Esmeralda. Ok, vamos a darle entonces. Hasta aquí, desde nada, Chule. Hasta aquí alguna duda, jóvenes. De esto que yo les platicé, es lo que van a hacer un mapa conceptual. ¿Qué es el estado de flujos? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuál es el método que vamos a usar? Existen dos métodos. El método directo y el método indirecto. El que vamos a usar nosotros es el método directo. ¿Qué? Antes de llegar al estado de flujos de efectivo, que aquí se los muestro, si quieren. Antes de llegar a este formato, voy a ponerle aquí para que lo vean mejor. Antes de llegar a este formato, vamos a hacer una serie de cédulas, la cobranza y pagos. Vamos a llegar a este. Tenemos que hacer una serie de cédulas. ¿Cuánto me pagó los clientes? ¿Cuánto pagó a proveedores de la empresa? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto gastó en el periodo? ¿Cuánto si pagó dividendos? Todo eso vamos a determinar. Porque es el método directo. Y el método indirecto, que nada más lo vamos a platicar, ¿se acuerdan? El método indirecto no lo vamos a hacer. Pero sí lo vamos a interpretar. Lo vamos a analizar rápidamente y lo vamos a interpretar. También lo vamos a, pero no lo vamos a realizar. Este sí lo vamos a aprender. Este método directo sí lo vamos a aprender. Ok, entonces, ¿alguna duda? Si no, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Yo por ahí. Profe. Adelante, Excel. La clase del viernes, ¿dónde la puedo mirar? Está el Nery Bocor, que es el Minyotu. Ah, ok. Ahí está el Nery. Ahí está el Nery. ¿Nunca has entrado? No. Ah. Bueno, entra y te suscribes a mi canal. Ah, que mentira. Es que sí te va a llegar. Si te suscribes, le llega una campanita cuando yo subo videos. Ah, sí está bien. Ok, no va. Gracias, Excel. No es bromear. Ok. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? En calendario puedes buscar. Ok, muy bien. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para hacer todo lo que platicamos ahorita, Excel? Es lo que vimos el día viernes. Lo que yo les estoy platicando, así que estoy preguntando de las tres actividades y que los diferentes, fue lo que vimos. ¿Qué ocupamos para hacer un estado de flujo de efectivo? ¿Ocupamos? No, no puedo entrar el viernes. Ah, ok. Muy bien. Ok. ¿Qué ocupamos? Ocupamos un balance general. Aquí lo tenemos, ya se los di comparativo. Ocupamos un balance general comparativo, un estado de resultados. Aquí lo tenemos. Y determinar una serie de cédulas. Y determinar a qué actividad pertenece cada una de las cuentas, sus variaciones, su origen y aplicación. Entonces, eso, vamos a empezar. Vamos a iniciar. Entonces, ya tenemos, primero que nada, ya tenemos aquí el balance general. ¿Bien? Tenemos mi activo. Aquí tenemos el activo. Déjenme eliminar este. Ok. Aquí tenemos las cuentas del activo. Vamos a empezar con el activo, que son los bienes y derechos que tiene la empresa a corto y a largo plazo. Ok. Vamos a empezar con el efectivo e inversiones temporales. ¿Cómo se llama este estado financiero? ¿Qué vamos a realizar? Primero que nada. Es el balance. Sí. Efectivo e inversiones temporales. ¿A qué actividad creen que entra? Operación, inversión o financiamiento. Si es el efectivo que la empresa gana con sus operaciones normales, con lo que vende, con lo que le paga el cliente, con lo que le pagan sus trabajadores y le prestamos. Eso es lo que tenemos en el efectivo e inversiones temporales o lo que invertimos en CETES, pero es de lo mío. Es de la operación de la empresa. Entonces, ¿a qué pertenece el efectivo? Operación, inversión o financiamiento. Operación. 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 Poniendo por ahí, entonces le ponemos la O de operación. La pura O. Ok, de operación. Mirá acá, maestra. Bueno, acá le ponemos la O. Efectivo, la O. Luego, efectivo e inversiones temporales. Es de operación. Y es, fíjense, la variación que nos den el efectivo, la variación que nos den el efectivo, es al resultado que vamos a llegar en el estado de flujos de efectivo. La variación que nos den. Ahorita vamos a checarlo más detalladamente. Luego seguimos con cuentas por cobrar. ¿Quiénes son mis cuentas por cobrar? ¿Quiénes aparecen? Clientes. ¿Quién más? ¿Quién más nos aparecen ahí? Hay clientes. Puede haber funcionarios y empleados. Puede haber deudores diversos. ¿Estamos bien? Deudores diversos. O cuentas por cobrar a mis clientes y me firmaron un pagaré. Entonces, pero más que nada son mis clientes y mis trabajadores en las cuentas por cobrar. O el IVA acreditable que es mío, es a mi favor. ¿Y esto qué viene siendo? Operación, inversión o financiamiento. Si a mis clientes cada 15 días les estoy vendiendo mercancía cada mes, estoy con ellos, vendiendo y comprando. Ellos me están comprando y yo lo estoy vendiendo. Y mis trabajadores. ¿A qué actividad pertenece? Operación, inversión o financiamiento. No, es financiamiento. No. Operación. Financiamiento es cuando tú pides prestado. Y aquí tú le estás dando al cliente. Es de, ahí ya lo dijo Yasmín, es de operación. Es operativo. Las empresas, ¿verdad? Acuérdense, actividades de operación. En las actividades de operación, ¿qué teníamos? Clientes, proveedores e inventarios. ¿Te acuerdan? ¿En cuánto tiempo me pagaban mis clientes? ¿En cuánto tiempo yo vendía la mercancía? ¿En cuánto tiempo yo le pagaba al proveedor? Entonces, eso es lo operativo de la empresa. Lo operacional, a lo que se dedica. Entonces, cuentas por cobrar forma parte del operativo, de la operación de la empresa. Entonces, es de operación. Y póngale la O por ahí. Luego vienen otras cuentas por cobrar. Otras cuentas por cobrar, que puede ser, ¿verdad? Que a lo mejor me quedó debiendo la póliza de seguro y la mandé en otras cuentas por cobrar. Me quedó debiendo a lo mejor una persona, ¿verdad? Que no le vendí mercancía y que no la puse en cuentas por cobrar, que son deudores diversos. A lo mejor porque la mandé a otras cuentas. Pero más sin embargo, forma parte de mi empresa. Porque son otras cuentas por cobrar, que yo tengo que cobrárselas a esas pólizas de seguro, que yo aseguré mi equipo de transporte, que yo aseguré a lo mejor la mercancía. Ahorita ya como está la situación, aseguro la mercancía, aseguro los transportes, aseguro mi equipo. Y es la operación de la empresa. Entonces, otras cuentas por cobrar también forman parte de lo operativo de la empresa. Entonces, lo vamos a mandar en operación también, ¿sí? Operación de la empresa. Operación. ¿Ok? Y luego vamos con inventarios. ¿Qué son los inventarios? Nuestras mercancías. Nuestra mercancía. ¿Y qué viene siendo? ¿Operativo, inversión o financiamiento? ¿A qué pertenece? Operativo. Es operativo. Muy bien. Muy bien. Es operativo. Yo cada 15 días, cada día estoy comprando, estoy resurtiendo mi almacén. Entonces, es operativo. Es operativo. Y fíjense, ya terminamos con el activo a corto plazo. En conclusión, todo el activo a corto plazo, que anteriormente se llamaba activo circulante, que está en constante movimiento, es pertenece a actividades de operación, jóvenes. Pertenece a actividades de operación. ¿Sí? Váyanle buscando la lógica y se nos va a hacer más fácil. Entonces, el activo a corto plazo, que está en constante movimiento, que está a menor de un año, que está en constante circulación, son actividades de operación. ¿Qué viene siendo el efectivo? Mis cuentas por cobrar, mi mercancía, mis pagos anticipados. Porque yo, ¿qué pago? Pago renta. Ahorita no se los puse, pero si en el otro ejercicio viene pagos anticipados, también pertenece a lo operativo. ¿Por qué? Porque estoy pagando la renta, estoy pagando publicidad, estoy pagando intereses. Entonces, forma parte de lo operativo de la empresa. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Vámonos entonces ahora a lo, al activo a largo plazo. Vámonos al activo a largo plazo. Son bienes y derechos que tiene la empresa a mayor de un año. Propiedades, planta y equipo. Propiedades, planta y equipo. ¿Será operativo? ¿Será inversión? ¿O será financiamiento? Si son todos los activos que yo tengo de larga duración, que cuando los adquirí, tuve que... Inversión. Ándale, muy bien, Carlos. Así es. Tuve que desembolsar, pero a la larga ya me están dando ganancia. Entonces, es de inversión. Muy bien. De inversión. Le ponemos la I, pónganla I. Ahora vamos con la segunda cuenta. Depreciaciones acumuladas. Fíjense. ¿Qué es la depreciación? ¿Qué es la depreciación? ¿Quién se acuerda? No pasa nada. Si no, maestra, no me acuerdo. Es del uso que le da salud. A ver, dele, dele, dele. Es conforme se va degradando tu... Lo que tengas, por ejemplo, tu equipo de cómputo, el tiempo, pues, cómo se va perdiendo su valor. Eso, ajá. Así es. Exactamente. La depreciación. Todos los activos por el uso menos... Acuérdense, ¿qué les...? No sé si a ustedes lo platicé. ¿Cuál es el único activo que no se deprecian las empresas? Al contrario, va aumentando su valor. Terrenos. Es el único activo que no se deprecia. Terrenos. Es el único. De ahí en fuera, todos los activos, todas las propiedades, todas las plantas y equipos, perdón, propiedad no, porque es el terreno, pero las plantas y el equipo, todos los equipos, por el uso que se les da o por el tiempo que van... El tiempo que tienen esos activos, van perdiendo su valor. A eso se le llama depreciación. Entonces, fíjense, la depreciación acumulada, aunque se encuentre aquí en el activo a largo plazo y aunque forme parte de los activos fijos, la depreciación se considera una actividad de operación. ¿Por qué? Porque por el uso. Yo ocupo el equipo de transporte en operativo para llevar mi mercancía, para traer mercancía. Yo ocupo la maquinaria, ¿verdad? Para la operación de la empresa. Yo ocupo mi equipo de cómputo para llevar mi contabilidad, para llevar los sistemas contables, para llevar el sistema de inventarios, para el operativo de la empresa. Entonces, la depreciación, aunque la encontremos aquí, en el activo fijo, forma parte de las actividades de operación. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle ahí que pertenece a actividades de operación. Seguimos. Seguimos. Después de depreciación, esa acumulada sigue en los intangibles. Pero antes de saber a qué actividad pertenece, ¿qué son los intangibles, jóvenes? ¿Qué son los intangibles? ¿Qué vienen siendo los intangibles? Son activos que no pueden ser manipulados físicamente. Son más que nada derechos. Primero desembolsas, pero a la larga te va una ganancia. ¿Por qué? Porque tienes el derecho de esa patente, de esa marca, de ese libro que tú tienes el derecho porque lo fuiste a patentar o lo fuiste a registrar, perdón, el libro o esa obra o algo que tú hiciste, ¿verdad? O las franquicias, que por menos desembolsas, pero a la larga te va a dar una ganancia. Entonces, ¿a qué pertenece el intangible? Operación, inversión o financiamiento. Inversión, profe. Es inversión, Jorge, muy bien, es inversión porque tú estás desembolsando para pagar tu marca, estás desembolsando para pagar la patente, estás desembolsando para abrir esa franquicia, para que sea tuya la franquicia, pero a la larga te va a dar una ganancia. Entonces, es inversión la intangible. Es inversión, estás invirtiendo para la larga, te va a dar una ganancia. Ahora vamos con la amortización acumulada. Acuérdense que los gastos de instalación o los gastos de organización se van amortizando. Conforme va pasando, se va usando, se va amortizando. Pero, aunque se encuentre aquí, igual que la depreciación, jóvenes, igual que la depreciación, la amortización es operativa porque es para la operación de la empresa. Acuérdense, cuando abrimos una nueva sucursal, pues es para el operativo de la empresa. Entonces, la amortización se considera también de operación. De operación. Vamos a ponerle operación. Entonces, en conclusión, ya terminamos con el activo a largo plazo. Entonces, el activo a largo plazo, fíjense, en conclusión, forma parte de las actividades de inversión, que son los activos fijos, los intangibles, y de operación vendría siendo la depreciación y la amortización. ¿Sale y vale? Y siempre va a ser así, jóvenes. Siempre. ¿Dudas hasta aquí? Si no, vámonos a darles con los pasivos porque también tenemos que entender los pasivos. A ver, ¿cómo están los pasivos? ¿En qué actividades van? Si en operación, inversión o financiamiento. Si no hay dudas, vámonos con los pasivos. Aquí lo voy a poner con amarillo. Vámonos con los pasivos. 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 Pasivo a corto plazo. Tenemos préstamo bancario. ¿A qué actividad pertenece? ¿Es de operación? ¿Es de inversión? ¿O es financiamiento? Es de financiamiento. Financiamiento, Karen, muy bien, que es muy bien. Es financiamiento, estoy pidiendo. Ya cuando hagamos las variaciones o el origen, ahí vamos a saber si fue una entrada o unas, en cada una de las cuentas que vimos, se me había olvidado comentarles, ya cuando, para eso me sirve la variación, acuérdense, todo tiene su razón de ser. Para eso me van a servir las variaciones, para saber si fue una entrada o una salida de dinero. Ahorita, primero que ya estamos identificando a qué actividad pertenece, ¿sí? Poco a poquito. Por eso nos tiene que quedar muy claro. Entonces, préstamos bancarios es de financiamiento. Muy bien. Ahora vámonos con proveedores. Si proveedores son los que me surten la mercancía, cada 15 días, cada 20 días, cada 10 me están surtiendo la mercancía, ¿a qué pertenece? Operación, inversión o financiamiento. ¿Qué dijimos en las actividades de operación? Mis razones de actividad que miden la eficiencia operativa de la empresa. ¿No entraba proveedores ahí? ¿En cuánto tiempo la empresa le está pagando al proveedor? En las razones de actividad que miden la eficiencia. Así es, es de operación. Aunque lo encontremos aquí, algunos dicen que es financiamiento, pero nosotros como empresa ya lo consideramos como operativo. ¿Por qué? Porque cada 15, 20 días me está surtiendo la mercancía. Entonces, ya el proveedor se considera operativo porque es de la operación de la empresa. Algunos dicen, es financiamiento, sí, te está financiando la mercancía, pero ya yo lo considero como operación de la empresa. ¿Por qué? Porque cada 15, 20 días, acuérdense, cada, ustedes son analistas, a lo mejor usted es maestra y yo lo considero como financiamiento, pues mándenlo a financiamiento. Yo siempre lo he considerado como operativo porque es operación de la empresa, pero el orden de los factores aquí no altera el producto, ya se van a dar cuenta. Ok, entonces lo vamos a poner de operación. ¿Dudas hasta aquí? Tengo que terminar. Me quedo un minuto y los voy a robar otro. Los impuestos, los impuestos a la utilidad por pagar el ISR, el impuesto a la utilidad por pagar los impuestos, pagar seguro social, pagar infonavir, pagar el ISR, pagar PTU, sale de la operación normal de la empresa, entonces, ¿a qué pertenece? Inversión, financiamiento, operación. Operación. Es de operación, muy bien, pero es de operación, es de operación porque sale de las operaciones normales. De acuerdo a lo que tú vendiste, vas a pagar un impuesto, de acuerdo a tus trabajadores que tengas, vas a pagar un seguro social. Si obtuviste una utilidad por la operación de la empresa, vas a pagar PTU. O vas a pagar, ¿sale? Entonces, es de operación. Vámonos a largo plazo, rapidito. Préstamo. Ya casi terminamos. Vamos aquí. Ahora a largo plazo. Préstamo bancario. Traemos préstamos a mayor de un año. ¿Qué viene siendo? Operación, inversión o financiamiento. Me está prestando el banco, chicos. Me está financiando. ¿A qué pertenece? Financiamiento. Financiamiento. Muy bien, financiamiento. Y con eso terminamos con el pasivo. Y por último, para no dejarnos sentido, ya para el día miércoles, dedicarnos a esto que está bien padre. No se lo pueden perder el origen y aplicación y variaciones. ¿Ok? Se van a llevar la tarea a variaciones. Hoy te les voy a decir cómo. Capital contable. El capital contable se divide en capital social. Vamos con el capital. Capital social. El capital social es lo que me aportan los socios. Me están ayudando para que inicie la empresa, continúe. ¿Qué viene siendo? Operación, inversión o financiamiento. Los socios me están ayudando. ¿Qué es? Inversión. Es financiamiento. Inversión no. Para ellos sí es inversión. Para los socios. Pero para nosotros nos están financiando. Para ellos, ¿sí? Para el socio, si por ejemplo aquí estos cuatro millones trescientos, Ramiro me aportó un millón, Axel aportó otro millón, Giovanna aportó otro millón y así, ya mira, trescientos mil pesos. Cada quien, para ellos sí es inversión porque están invirtiendo en la empresa Los Alegres. Se me olvidó decirles que se llama la empresa Los Alegres. Los Alegres. Ellos se están invirtiendo, pero para la empresa Los Alegres es un financiamiento. Te están financiando para que la empresa continúe, para que la empresa inicie. ¿Sí? Entonces, para la empresa, cuando nosotros tengamos capital social es financiamiento. Cuando nosotros invertimos, ah, que vamos a comprar, por ejemplo, si a Los Alegres hubiéramos tenido acciones de grupo Bimbo, ahí sería inversión porque está invirtiendo en acciones de grupo Bimbo. ¿Estamos bien? No sé si me explico. ¿Sí? ¿O no? Entonces, capital social para la empresa es financiamiento y para los que aportan, para ellos es inversión. Ok, utilidades, capital social, utilidades de años anteriores. Las utilidades salen de las operaciones normales de empresas ¿a qué es? Operación, inversión o financiamiento. No los escucho, ya nos vamos, ya nos vamos. De operación, así es. Y las utilidades del ejercicio también son de operación. La utilidad del ejercicio también son de operación. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Llévenselo ya a su tarea. Ya lo último. ¿Cómo sacamos variaciones? Valor absoluto. ¿Cómo sacamos el valor absoluto? Año actual menos el año anterior. Eso es lo que se van a llevar. Eso es lo que se van a llevar a hacer aquí. Le ponen igual año actual menos el año anterior. Y listo. Si les da negativo, así déjenlo. Así déjenlo. Si les da negativo. ¿Sí? Y ya calan la fórmula. Eso es lo que van a hacer. Obviamente, ¿verdad? Ítenos totales. Ítenos totales. Y listo. Eso es lo que van a hacer. Y el día miércoles vamos a ver origen y aplicación. Origen y aplicación. Así que no se lo pueden perder. ¿Alguna duda, chicos? Háganlo. Los que no pudieron descargarlo, descárguenlo. Si tienen problemas, mándenme un correo y se los envío. También se los puede enviar por ahí este archivo. Lo importante es que lo tengan y que practiquen. Entonces, si no hay alguna sugerencia, gracias, les robé cuatro minutos. Perdón. Pero hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. ¿Alguna duda, aclaración, sugerencia? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.